Este es el tema de Eco Barrios, Universidad Sustentable, en donde presentarán el marco teórico, conceptual y contextual, los sujetos Walter Castellán y Jaime Eduardo Duque, que constituyen el marco de experiencia para que luego los alumnos de 5 años puedan presentar el trabajo. En función del tiempo escudido y sin temor a quedarme corto, voy a obviar la presentación de los arquitectos, porque mañana lo presenta Walter, a Jaime ya lo conocemos todos, así que yo diría que pueden comenzar ustedes a desarrollar su marco teórico. Mil gracias Florentino, mil gracias a todos, bienvenidos. Yo quiero decir antes que todo y en nombre de todos, que lo que van a ver y escuchar es producto de un constructo colectivo y será como a manera de conversación. Nosotros no vamos a hacer una presentación en imágenes ni nada de esto, eso lo vamos a ver con el proyecto y quisiera con el permiso invitar a María Gabriela, a José Luis y a Manuel también a participar en esta conversación. Sería fantástico porque como te digo, pues como digo, lo hicimos entre todos. Hemos estado todos muy expectantes con esta jornada porque nivel 5 es el final del ciclo de formación disciplinar previo al cierre con la tesis de grado. Por supuesto, un enorme compromiso para todos y esperamos llenar las expectativas también de todos. Créanme que se han hecho grandes esfuerzos este año. Para el nivel 5, el eje conductor de la carrera hombre naturaleza, el propuesto y direccionado por Florentino Ricardo, ha sido el motor de los proyectos. Esto se traduce durante el proceso en arquitectura paisaje y arquitectura, siendo el hombre parte integral del paisaje y la naturaleza, porque el hombre como receptor, como usuario, como observador, con sus acciones arquitecturiza el paisaje, transformándolo en proyecto, objeto, paisaje. Todo esencialmente nutrido desde la poiesis, la creación que revela el genius loci, que subyace en el lugar singular de estudio. Nosotros hemos hecho un énfasis gigantesco y así, buscando un pretexto que lo vamos a dar un poco más adelante, para el abordaje del proyecto recurrimos a la metáfora, a una construcción de una metáfora como estrategia proyectual, tema que podría resultar muy curioso en este nivel final de un proceso, pero queríamos hacerlo porque seguimos pensando que detrás de todo proyecto subyace una idea y esa idea es el motor potencial y potenciador de lo que se va a hacer. Quiero resaltar una frase construida de partes de la conferencia del arquitecto Omar Felipe Giraldo ayer, que no voy a atrever a hacerlo porque no es la frase exacta de él, y dice crear un hábitat poético que siga los pliegues de la tierra, que tenga ánima y sea un encuentro entre las sensibilidades. Cuando se siguen los pliegues de la tierra, es hablar del genius loci y de allí, por supuesto, la metáfora. Ahora, vamos a entrar directo con el tema más, el tema principal, que es el barrio, que es el tema del barrio, que diseñó el paisario urbano con Walter, fue planteado maravillosamente, y ahí nacieron los insumos para el ejercicio arquitectónico. Bien, Jaime. El tema del barrio a desarrollar es fruto de las problemáticas que tiene el desarrollo de la ciudad y cómo se va transformando el territorio. Esa fue la problemática principal que abordamos y cómo esa mutación del paisaje urbano va produciéndose y cómo el espacio público va dando, con el diseño va dando respuesta a esa transformación y a esa mutación. Partimos reconociendo que el paisaje urbano es la expresión, el diálogo constante entre la cultura y la naturaleza y la naturaleza y, particularmente, el diálogo constante entre el taller integrado y el diseño del paisaje urbano, llevado a esa relación. El caso de estudio que nosotros desarrollamos, el barrio Valle Chico, brevemente, lo voy a situar solamente para... Bueno, no me está dejando compartir. Bueno, contarles que el sector de la ciudad es el barrio Valle Chico y que hemos nosotros abordado desde paisaje esta expansión de la mancha urbana y las relaciones urbanas con el centro de la ciudad y con estos sectores periféricos. Esa relación constante implica una mirada sobre la ciudad. Comenzamos estableciendo una mirada sobre la ciudad y esa mirada que es comprometida y que es fruto de una conceptualización de cuál es el territorio y cuál es el avance de la organización y cómo esta relación, esta dualidad, puede ir resolviendo algunas cuestiones a través del diseño del paisaje. En esa relación comenzamos a trabajar con el taller integrado a partir de focalizar esa mirada de la ciudad en la mirada del barrio y particularmente en la mirada, en la propuesta conceptual de un ecobarrio. Y el ecobarrio tiene implicancias referidas al paisaje, pero también a la sustentabilidad, a los espacios públicos, a las relaciones de sus habitantes, entre ellos y con el territorio. Y esos fueron los temas que fuimos abordando paulatinamente en conjunto con taller. Posteriormente, taller empieza a abordar los temas de diseño propios de su materia y nosotros siempre estuvimos apoyando y tratando de integrar todo el paisaje y llevar esa mirada de la ciudad y esa mirada del barrio a la arquitectura propuesta. En esta relación constante entre las dos materias, fue fruto de un trabajo en conjunto, un trabajo en común y particularmente llevado adelante por ambas cáteras. En mi caso yo quiero agradecer particularmente a los docentes que me acompañaron, pero ambas cáteras funcionaron muy complementadas todo el tiempo. Es importante anotar sobre el marco conceptual que las problemáticas derivadas del desarrollo de la ciudad en relación a las transformaciones de su territorio, sus incidencias en la mutación y transformación del paisaje urbano, en la configuración del espacio público en distintos contextos y escalas, son las preocupaciones principales abordadas en las asignaturas del nivel 5 de la carrera de arquitectura, es decir, diseño del paisaje urbano y el taller integrador de diseño. Ambas cátedras, como estábamos hablando, en ambas cátedras planteamos un abordaje integral de los temas urbanos, reconociendo e interpretando el paisaje urbano como expresión del diálogo constante entre la cultura expresada en la arquitectura en todas sus expresiones y la naturaleza. Este diálogo permanente funda las bases conceptuales de la construcción del ámbito urbano y su hábitat en el espacio público del siglo XXI. Esta mirada implica desarrollar proyectos en distintas escalas con una posición creativa y crítica dentro de un espacio de reflexión, conceptualización y práctica a modo profesional, donde el estudiante pueda experimentar su capacidad creativa a través de exploraciones proyectuales reales y concretas como construcción de la imagen de la ciudad sustentable desde la experiencia del hábitat colectivo. Plantea esencialmente construir una metodología proyectual cercana a la vida profesional y como finalización del ciclo de formación disciplinar, como decíamos antes, previo a la tosis de grado, a través de nuevas miradas sobre la ciudad, el barrio, el sitio, el paisaje y la arquitectura como proyecto arquitectónico, recuperando el valor de la intuición sensible del proceso creativo poiesis por medio del encuentro con la poética de la arquitectura como génesis del proyecto arquitectónico, a través de la metáfora comprendida como un tipo de analogía, como semejanza o parecido, o asociación de elementos que comparten alguna similitud de significado para sustituir a otro por otro en una misma estructura. Una metáfora comprendida como el disparador de la idea-concepto, nacida y nutrida del estudio profundo del genius Lochi, que subyace vivo y latente y en sintonía con el lugar que determinará la formulación y construcción de la idea del partido, idea básica, idea semilla, como génesis del proyecto arquitectónico. En este contexto, la formación del concepto está estrechamente ligada a la experiencia de la propia realidad del estudiante, alimentada por un bagaje personal compuesto por saberes previos, pero también por sensaciones, emociones y su visión particular del hecho arquitectónico, posibilitando así la construcción de su propia autonomía y toma de decisiones que valoran en verdadero sentido de autoría. A través de esa base conceptual que se traduce en intenciones de diseño, se hará visible la naturaleza íntima de lo que se desea hacer, lo que se siente profundamente, que exprese la voluntad y que pueda comunicarse y manifestarse posible, poniendo en manifiesto una postura ética y estética frente al diseño. En este orden de ideas, comprendemos el proyecto arquitectónico como un paisaje huésped que habita y coexiste con el paisaje anfitrión, creando un todo indisolible, empático, holístico, que posee alma y que podríamos denominar un paisaje integral e integrador como sistema. ¿Qué más hicimos? Cuando se plantea la idea básica, esa primera aproximación, esas primeras aproximaciones, entramos en los planteamientos típicos de un proyecto de arquitectura luego de tener esto muy asegurado y de tener esta parte apobética que para nosotros ha sido muy importante y empezamos a hablar de, por supuesto, el programa arquitectónico que lo construyen los mismos estudiantes. Quiero decirles que tenemos 18 grupos para un total de más de 60 estudiantes. Y debemos aclarar que probablemente esta metodología nos llevó a tener proyectos muy distintos, que ha sido un valor agregado del curso. Nos movimos en muchas direcciones y esto confirma algo muy importante y es el respeto por las ideas de los estudiantes. Nuestro papel en ese orden de ideas fue muy secundario. Entonces, después de tener esa idea básica muy asegurada, muy en concordancia con diseño del paisaje urbano, porque como dice Walter, estábamos íntimamente conectados, empezamos a organizar un programa arquitectónico con una sorpresa muy grande. Nosotros al principio pensábamos que el lote que se nos había designado para el proyecto íbamos a diseñar la carrera de arquitectura, pero resulta que eso no era así. Resulta que el encargo para todos fue mucho más complejo y mucho más allá de lo que se imaginábamos y nos redobló el reto de una manera impresionante. Casi que nos quedamos sin piso porque el encargo de Florentino se convirtió en el diseño de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la universidad. Y que es una universidad muy grande, pero además esto se conectaba con los 50 años de la facultad. Entonces, imagínense ustedes la emoción de nosotros y de los estudiantes, de nuestros chicos, cuando iban a tener la oportunidad de diseñar su alma mater, que esto se convirtió en una cosa, en un disparador absolutamente fantástico. Ahí está Walter con un poco para que ustedes conozcan el sector del área de estudio. Para que sepan, pues estamos en un valle, ya se ha hablado anteriormente de esta situación geográfica de Catamarca, pero estamos en un valle, Walter, es todo tuyo. Exacto. Y allí se ve claramente cómo esta área que nosotros desarrollamos es fruto de la expansión de la ciudad. Y la expansión de la ciudad desagregada, no continua, desconectada de lo que es el área central, con un sistema de relaciones a través de grandes avenidas que proponen ingresos, pero en un área urbana inconexa con lo que es el centro de la ciudad, ¿no? El área central de la ciudad. En las imágenes de la derecha vemos cómo es una arquitectura, como decíamos esta mañana, una arquitectura, una urbanización, ¿no? Una arquitectura muy simple, muy esquemática, que hace que el paisaje sea un paisaje estandarizado. Walter, ¿tienes más imágenes? Así. Este es un detalle de una ampliación del sector del barrio, en donde se destaca el terreno donde se va a implantar, donde se implantó el proyecto de la facultad de tecnología de que está hablando Jaime, ¿no? Y en el esquema inferior, bueno, un poco las relaciones que existen con el contexto natural, territorio, ¿no? Los cursos de agua marcados en el entorno, un poco la topografía y cómo esa desconexión se pone en evidencia también a partir de que los cursos de agua van interponiéndose entre las distintas tramas de la ciudad y del nuevo barrio. Esto es un poco a modo de presentación del lugar de intervención, ¿no? Y de trabajo. Entonces, metodológicamente, pues, no hicimos nada distinto a lo que nos enseñaron a nosotros y lo que enseñamos y es que partimos del programa arquitectónico con cuadros de áreas que fue un proceso de investigación de los estudiantes directo. Fue muy interesante ver cómo se iba sumando a ese programa y cómo se empezaba ese programa, cómo empezaba a moverse por todo el curso porque unos se alimentaban de otros y empezaron a resultar unos temas muy interesantes. Luego, un organigrama para establecer las relaciones que eran muy importantes, ese tema de las relaciones eran definitivas y luego hicimos algo en un ejercicio muy interesante y es que hablamos del organigrama en tres dimensiones, es decir, un organigrama que proponía ya relaciones espaciales con los sistemas comunicantes a maneras de rizomas más o menos de todos los sistemas de circulación y eso nos llevó al primer encuentro que fue fantástico porque fue lleno de sorpresas cuando se sonificó in situ la sonificación. Entonces, empieza a aparecer ese germen de proyecto, empieza a aparecer el proyecto de arquitectura sin ser mucha arquitectura todavía, por supuesto, porque no tenía por qué serlo. Pero también, ¿qué sucedió con esto? Que detrás de todo este proceso típico del proyecto arquitectónico teníamos caliente y al lado la metáfora. Entonces, ¿qué sucedió con esto? Que la metáfora se empezó a arquitecturizar. Entonces, la metáfora cogió cuerpo real de proyecto y fue absolutamente maravilloso porque si hay algo que yo quiero, quisiera, quiero destacar es que nuestros proyectos tienen, lo van a ver en la presentación, tienen una dosis poética increíblemente grande. Y esto es bello porque, como yo les decía en la presentación, hablar de metáfora en quinto año, para nosotros décimo semestre, pues puede sonar una cosa absolutamente absurda como si fuera un taller de primer semestre. No, es que precisamente esto nos devolvió y nos permitió hacer una reconstrucción nueva del taller de arquitectura. Es decir, de movernos entre la magia, la poética, la poésis, la creatividad y las lógicas disciplinares de la arquitectura como proyecto arquitectónico. Hay que resaltar de una manera absolutamente importante que a nosotros nos sirvió algo que empezamos a hacer desde el primer día de clase y es que empezamos a trabajar intercátedras. Hicimos un trabajo de intercátedras fantástico, primero con diseño del paisaje urbano, que fue una sinergia maravillosa, pero después por supuesto aparece estructuras, que estructuras como lo hablaba yo en la conversación en estos días, ¿qué pasa cuando aparece la estructura? Estábamos muertos de miedo con el tema estructural, pero yo decía no, eso no es ningún problema, la estructura empieza a aparecer con el proyecto y cuando apareció este apoyo de la cátedra de estructuras por Silvina, que ahí está, el proyecto se volvió proyecto, es decir, eso que parecía una metáfora poética, bella, increíblemente sensible, que es muy importante cuando empieza a aparecer el proyecto y cuando empieza ese sistema estructural a componerse, pero también cuando a través de la metáfora y a través de todo ese manejo del Genius Lochi empieza lo que va a ser un edificio, empiezan a aparecer las envolventes, esas pieles, esas membranas vivas, activas, entonces empezamos a tener un sistema, un rizoma, un proyecto sistema en donde confluye todo lo que puede tener un proyecto de arquitectura. nos sentíamos felices porque estábamos haciendo un recorrido de primero a quinto, era una maravilla porque íbamos y viajábamos, entonces cuando teníamos problemas de esa arquitecturización de la metáfora aparecía el tema técnico que nos ayudaba a darle cuerpo y a darle realidad y luego aparece indudablemente la cátedra de epistemología que nos ayuda a construir los marcos teóricos porque hay que anotar que nuestros alumnos están produciendo un documento, un paperback, un paper de toda esa experiencia que pueden traducir a palabras que es muy importante. Entonces, esto pues muy a grandes rasgos ha sido un poco el de rotero de nivel 5. Nosotros por supuesto pues no podríamos no estarlo, estamos increíblemente contentos, maravillados, llenos de gracias hacia nuestros alumnos porque nos han ayudado y nos hemos ayudado todos. Hay una frase muy linda que no recuerdo de quién es que dice que los profesores enseñamos a sembrar árboles probablemente bajo los cuales nunca vamos a estar a su sombra. Esas son esas siembras, pero yo quiero decirles a todos ustedes con muchísimo orgullo que como se lo decía Florentino y se lo he dicho muchísimas veces tenemos facultad de arquitectura, tenemos carrera de arquitectura, pero una cosa mucho más hermosa. Tenemos árboles y tenemos sombras y yo creo que esto es un regalo del cielo, es un regalo absolutamente maravilloso. Yo me siento infinitamente premiado no solamente por estar en la carrera de arquitectura, no solamente por tener un equipo de colegas tan increíblemente maravilloso, créanme que nunca nunca lo había tenido. Estoy hablando de todos, de Walter, de María Gabriela, de José Luis, de Manuel, un apoyo incondicional desde la dirección de la carrera y un público absolutamente increíble y maravilloso como ustedes. Yo siento que parecería que la carrera de arquitectura tuviera 20, 30 años de desarrollo y es que ver lo que se ha logrado en 5 años es increíble. Créanme que yo llevo como profesor más de 45 años y he participado en facultades muy jóvenes, en otras no tanto, pero lo que tenemos aquí es algo que vale la pena continuar nutriendo. Nosotros esperamos que lo que van a ver ahora, que es producto de este maravilloso grupo de estudiantes que no deja de sorprenderme y de sorprendernos a todos, va a ser, esperemos que les parezca absolutamente maravilloso y que llenemos las expectativas. Por supuesto, no todo ha sido color de rosa, créanos que ha sido un trabajo muy duro, un trabajo que únicamente con el enamoramiento que puede implicar esto que estamos haciendo ha sido posible. Y gracias, gracias a nuestro grupo de alumnos. Siempre lo llevaré en el corazón porque esto ha sido absolutamente increíble. Créanme que la alegría que nos empezó a dar a todos cuando empezaron a aparecer los proyectos, empezaron a brotar de la tierra, cuando empezaron a germinar, cuando cogieron vida, cuando se empezaron a mover. No, 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 esto fue absolutamente increíble, fantástico. Así que no nos queda sino volver a darles las gracias. Y creo que lo que nos queda también es que ustedes vean la producción de los cuatro mejores proyectos que escogimos de un grupo de 18, no queriendo decir esto que los otros 14 no sean buenos, todos los proyectos, todos tienen cosas absolutamente increíbles. ¿Saben que sería muy bello? Poder hacer uno o dos proyectos de toda la experiencia de los 18. Eso sería magnífico. Mil gracias por su amable atención. bien. Bueno, muchas gracias Jaime y Walter. Le haremos lugar ahora a la presentación de los alumnos en el orden que está establecido en el programa. Así que pueden comenzar la presentación los grupos de Juárez, Florencia, Agustina, Agustina, Bracamonte Ernesto y Bracamonte Elía Verónica. Les pido así a alumnos que en función del tiempo respeten los minutos establecidos por lo que les decía de la presentación del respecto de la presentación. Primero que nada, buenas tardes a todos los presentes, docentes y compañeros que nos acompañan hoy en estas cuartas jornadas de Ciudad y Sustentabilidad, Hábitat, Arquitectura y Paisaje Post-Pandemia. Como lo mencionó el arquitecto anteriormente, el grupo está conformado por Ernesto Bracamonte, Verónica Bracamonte, Lucía Vega y quienes habla Florencia Juárez. Nuestro proyecto se gesta desde las cátedras del taller integrador de diseño 5 y diseño de paisaje urbano que de forma integral nos proponen el abordaje de la construcción y diseño de la imagen de la ciudad sustentable. Específicamente trabajamos en el barrio de Valle Chico localizado en el suroeste de la capital de nuestra provincia de Catamarca y diseñamos en un predio del barrio la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas. Reconocer al Genis Blochi para interpretar el paisaje urbano y cultural de un barrio joven fue todo un desafío. La verdad que nos llevó a realizar una investigación perceptual para abordar el proyecto con una visión holística e integradora donde nosotros llegamos a la conclusión de que el Genis Blochi de Valle Chico es intangible es lo que quiere hacer. Reconocer e interpretar el paisaje urbano como expresión de la relación biológica entre cultura y naturaleza en la construcción del ámbito urbano y su hábitat nos permitió pensar en la construcción de una nueva identidad para Valle Chico. Como premisa principal se pretende transformar las huellas antrópicas que demarcan el territorio y con arquitectura y diseño redefinir el significado del sujeto que habita y el ambiente. Es en este sentido que surgen nuevos imaginarios nuevos escenarios que nos inspiran e invitan a ser vividos donde la naturaleza respira y se interpreta como sujeto integrante del proyecto. La arquitectura interpreta el paisaje busca empatía se entrelaza y danza con él en perfecta simbiosis a un ritmo que impone no solamente el habitar sino también la misma naturaleza con su clima su flora su fauna y por qué no su temporalidad. Se busca hibridar las unidades de paisaje antes estudiadas con una mirada ecosistémica para generar espacios dinámicos y diversos como lo son las interfaces activas que nos permitan la biodiversidad y recuperar algunas características culturales de Valle Chico. La propuesta de diseño nace de la analogía del barrio con el cactus por la configuración y dureza de su traza. De allí surge la metáfora de la flor del cardón y su nombre en quichua tica. Nuestro proyecto pretende ser como esta flor en el cardón que con su forma color y aroma rompe estructuras y dinamiza pretende ser la piel que suaviza el territorio cruelmente antropizado y cada una de ellas será texto, voz e itinerarios a descubrir para potenciar las sinergias culturales, sociales y económicas del barrio. Bueno, ahora vamos a pasar a nombrar nuestras premisas en primer lugar hablando de lo que es suavizar la piel de Valle Chico con esta metáfora que es la flor del cardón tomamos la curva como patrón donde la curva se inserta como un nuevo patrón se materializan diferentes elementos rompe con esta linealidad del barrio y con su ortogonalidad dentro de la traza en busca de movimientos y desequilibrios propios de la naturaleza. En este sentido se recuperan las configuraciones propias inscritas en el territorio escorrentías acumulación de sedimentos erosiones que como líneas de deseo trazadas por la naturaleza quedan inscritas en el mismo. En segundo lugar nuestra premisa es la de conectar donde la vera del río se convierte en un eje de conexión entre Valle Chico y la ciudad una interfaz activa que hace espacios posibles para el juego el deporte y la recreación y también el encuentro social. En el ingreso uno por la avenida salgema se diseñan pasarelas peatonales que surgen de las líneas de deseo que esta vez el hombre traza como huellas inconscientes. A nivel del río un paso peatonal se mimetiza y desmaterializa en sectores con piedras de cemento para permitir el cruce y conectarnos con el agua con el sonido y el reflejo. A la vez su estructura sirve como barrera para crear un remanso en el río Hongolí. Un segundo paso peatonal se eleva en un intento de atrapar el paisaje en sus espacios de permanencia y en este gesto regalarle al peatón visuales de grandeza del Cerro Manchao el horizonte del sur visual poco usual en nuestra cotidianidad contemplar la templanza de la luna llena asomando por el Cerro castig y también por qué no la simpleza del paisaje cultural de nuestro barrio también se recualifican vías de circulación con el ensanche de veredas y la construcción de bicisendas con el fin de que el barrio se torne más amigable con el peatón canteros absorbentes estacionamientos vehiculares permeables y paradas universales y exclusivas de transporte público que eran enmarcados por un túnel verde generado por tipas para evocar patrones ya existentes en nuestra ciudad de Catamarca en tercer lugar tenemos la premisa de resemantizar donde queremos generar un nuevo significado al espacio preexistente al recualificar la vera del río Talangolí con diversos escenarios en su recorrida que se activan durante el día y la noche con sus actividades culturales sociales gastronómicas feriales y también deportivas se busca integrar los espacios deportivos con espacios verdes para que ofrezcan al usuario también un gran rango de funciones programáticas y oportunidades recreativas que van desde el ciclismo el skate el patinaje y también mediante una serie de canchas deportivas estos nodos nos invitan a vivir el espacio en diferentes momentos del día donde fusionan calidad ambiental y social que emergen se apropian y evolucionan como respuesta a la complejidad contemporánea e implican la participación comprometida de vecinos para potenciar la economía endógena e implementar nuevos modelos de desarrollo urbano en cuarto lugar generamos tenemos la premisa de potencialización donde la educación y el arte en el espacio público pasa a ser un instrumento de conexión reflexión y encuentro el parque geozo en nuestra propuesta pretende generar espacios de diálogo y estrechar lazos entre las personas a través de la expresión artística en este caso acercando la geología y también la zoología a través de diferentes tecnologías para permitir vivir experiencias y conocer acerca del hábitat de animales de nuestra provincia y también porque no de otras partes del mundo de esta manera la facultad se inserta en la comunidad que la contiene y crea redes a través del conocimiento y del arte en quinto lugar pero no menos importante hablamos de construir paisaje la arquitectura hecha paisaje se hace en realidad con la facultad de tecnologías y ciencias aplicadas su presencia además de construir una nueva identidad del barrio le otorgará otro sentido y también otro significado a la propuesta la acompañan otras entidades como universidad del ambiente residencia universitaria y torres residenciales en altura haciendo referencia a la metáfora inicial pretendemos que la facultad sea esta flor del cardón en valle chico que poliniza con nuevos aires de conocimiento todo el barrio realiza la analogía de su presencia y belleza efímera con el carácter abierto inacabado y provisional de conocimiento el diseño de nuestra facultad tiene como premisas la proyección de espacios como paisajes de aprendizaje interactivos y también flexibles a través a fin también de promover el intercambio de conocimiento en una comunidad de aprendizaje también hablamos e implementamos lo que es la accesibilidad inclusiva y universal que nos parece un punto bastante importante a considerar también el respeto a las condiciones ambientales tomando las mejores orientaciones para el valle que son las de norte sur la topografía y considerar las visuales del paisaje el diseño de entornos de aprendizaje que fusionan las diferentes formas de construir de conocimiento nos lleva también a repensar los modos en que la arquitectura necesita actuar integrar la tecnología a estos entornos de aprendizaje activos que funcionen para las diferentes funcionen para las diferentes formas en que los estudiantes aprenden de forma interactiva o colaborativa a gran o menor escala el diseño y disposición del mobiliario flexible en ciertas en ciertos módulos para fomentar la interacción entre los estudiantes y acercarlos en el sentido que les permita trabajar de manera conjunta en nuestra mirada holística de concebir la arquitectura como paisaje se da respuesta al programa organizando los módulos por bloques funcionales administrativos y formatos curriculares aulario y talleres con sus respectivos espacios exteriores de acción también para complementar el trabajo interdisciplinario entre calleras en el interior de la facultad la estructura se configura a través de pórticos bandejas de losa con vigas perimetrales que vinculan con losas casetonadas a todo el sistema porticado volumétricamente se destacan bloques que se elevan para conectar con el paisaje y también integrar la facultad con su entorno inmediato se comunica e integra con un entorno bueno con su entorno inmediato a través de la planta libre que ofrece generosa a la comunidad y también deja espacio a que se mantengan especies autóctonas en forma de bosquecillo al norte se vincula el ágora de administrativo con una plaza al sur y se conecta con el sector cultural del barrio con un teatrino al aire libre que se podrá utilizar como forma de expresión de la sociedad para que los estudiantes de arquitectura muestren sus proyectos nosotros como grupo generamos una conclusión y también citamos a este autor que nos pareció importante considerar en este seminario bueno el pensamiento de nuestro grupo es que las nuevas formas en las que el sujeto aprende y los nuevos paradigmas emergentes nos desafía a pensar en una arquitectura de paisajes que no diluya en estos nuevos escenarios la arquitectura tiene el potencial de ser un factor mediador entre el proceso educativo y si se usa conscientemente puede ser una herramienta que brinde nuevas oportunidades para las generaciones futuras acá citamos a Cardellino donde dice que la variedad espacial es propicia para la educación social emocional y creativa ya que fomenta la diversidad la flexibilidad y la inspiración en el entorno físico del aprendizaje y considera la arquitectura el tercer educador en el salón de clases nada más que agregar bueno muchas gracias por su tiempo y por escucharnos bien felicitaciones alumnos fantástica la exposición esperamos al segundo grupo buenas tardes a todos nosotros somos el grupo integrado por quienes habla Maximiliano Córdoba Javier Córdoba y Sebastián Tomé a continuación a continuación desarrollaremos los proyectos abordados por el diseño de pasaje urbano el taller integrador de diseño 5 partiendo del GenuLogic en un análisis del sitio en el cual nos sensibilizamos con el entorno de Valle Chico buscando un punto de encuentro de nuestra realidad y los elementos intangibles que nos brindaba el lugar nos encontramos con susurros marcados por el viento canto de los pájaros cobijo brindado por nuestro sol tan característico allí en ese lugar un árbol de robustez marcada de morfologías únicas definiría nuestro camino el camino para encontrar el espíritu del lugar ese árbol es el palo borracho fuente de inspiración para nuestra creatividad nuestra metáfora que mediante un análisis morfológico y sensitivo de cada uno de los elementos encontramos el devenir de la forma los frutos que dan fuerza y energía a nuestro lugar los colores esa maravillosa diversidad manifestada que lo contiene todo la propagación como algo intermedio que no solo es naturaleza y arquitectura y también es el esfuerzo el afuera y el adentro las flores delicadas y hermosas con su identidad propia las hojas que nos brindan sombra acogedora en los días de calor y las ramas que dan forma y sostén y a su vez son conectores de agua en cuanto a la propuesta MESO analizando las unidades de paisaje de Valle Chico las cuales se dividen en sistemas talongoní áreas a urbanizar áreas en proceso de urbanización sistemas hídricos antropizados ejes urbanos a consolidar Maximiliano hola no te están pasando las imágenes nos quedamos en la primera perdón pongan pantalla completa chicos porque además estamos viendo toda la toda la el escritorio de la máquina ahí está no ahí está ahí está no ahí está ahí está perfecto sí ahora sí bueno analizando las unidades de paisaje de Valle Chico las cuales se dividen en sistemas talongolí áreas a urbanizar áreas en procesos de urbanización sistemas hídricos antropizados ejes urbanos a consolidar se definieron estrategias proyectuales las cuales derivaron en las acciones tácticas propuestas para el sector diferenciando cuatro sistemas compensar incluir restaurar y revitalizar estos cuatro sistemas detectados derivaron en un catálogo de proyectos los cuales bajo los parámetros de eco barrio dieron respuesta a las necesidades del sector podemos mencionar algunos proyectos tales como corredores ambientales parque de crecimiento puertas urbanas estaciones de reciclaje polos gastronómicos parques inundables biosenda extensión universitaria micro bosques sistemas de reutilización de aguas grises y almacenamientos de lluvia el ingreso al barrio está basado en nuestra metáfora la cual mediante ideas bocetos y croquis derivó en un espacio conectivo buscando relaciones entre el río el barrio y el puente generamos dos miradores mediante curvas cóncavas y convexas incluyendo bicisendas y caminerías el uso de energías limpias para el abastecimiento de luz reutilización de aguas de lluvia y materiales que ayuden al drenaje del agua disminuyendo la superficie impermeable del sector las avenidas la tipología avenida la metáfora fue como punto de partida con sus curvas y conexiones morfología y materialidad y colores se obtuvieron mediante esquemas de croquis sensibles y perceptuales como es la estructura del proyecto la avenida número 27 conecta el puente de acceso principal con el predio de la facultad de tecnología con una marcada intervención en las calles perpendiculares a esta misma los corredores dinámicos y biosendas enriquecen la propuesta de estas nuevas atmósferas para los habitantes generando un nuevo diálogo entre los habitantes del barrio y los estudiantes de la facultad el uso de vegetación de manera estratégica en todo el sector embellece y acompaña el recorrido estableciendo nuevos puntos de encuentro la reutilización de aguas grises para el mantenimiento del componente vegetal colocada de manera estratégica y beneficiada por la topografía del lugar el barrio dialoga con el predio de la facultad la plaza institucional busca generar un diálogo entre el predio de la facultad y el barrio generando un nuevo nodo atractor a escala barrial como idea semilla para la facultad de tecnología y ciencias aplicadas el palo borracho con su robustez capacidad para captar y contener agua inspiró las primeras prefiguraciones entre círculos líneas y curvas encontramos el devenir de la forma las líneas curvas configuran las primeras ideas del edificio el vacío en el centro como configurador del espacio y conector con operaciones básicas morfológicas encontramos las conexiones entre la idea semilla la metáfora y la realidad del lugar en cuanto a la microescala las circulaciones exteriores y la conexión con el barrio son los ejes estructurantes del proyecto estableciendo ingresos principales y secundarios resaltando puntos de tensión entre las plazas proyectadas el programa arquitectónico fue pensado para espacios compartidos dentro de los cuatro bloques con una superficie de terreno de 37.000 metros cuadrados y una superficie construida de 12.000 metros cuadrados se logró un balance con los espacios verdes la carrera de arquitectura con 1.900 metros cuadrados ingeniería con 2.210 metros cuadrados geología con 945 metros cuadrados y la tecnicatura con 1.760 metros cuadrados los espacios verdes se tomaron como vacíos estos configuran el espacio entre ambas construcciones nuestras premisas de diseño fueron las siguientes funcionales marcando una circulación horizontal que une los espacios académicos y vacíos según el uso común o específico espaciales en cuanto a los patios internos que aprovechan la iluminación y la ventilación natural sustentable ambiental aprovechando los desniveles naturales y la vegetación existente la recuperación de aguas grises y pluviales para el riego la piedra fundacional representa las distintas carreras de la facultad de tecnología y ciencias aplicadas construida en cuatro bloques compuesto por curvas vacíos y elementos verticales y horizontales el agua como elemento de la naturaleza que beneficia la interacción del ser humano con el entorno construido las plantas de cada uno de los niveles reflejan el programa de necesidades distribuida en cuatro niveles acompañando el soterramiento de cada uno en este caso en la axonométrica se observa como el barrio llega y dialoga con el periodo de la facultad en la axonométrica siguiente como dialoga hacia el frente con la fachada norte y con la plaza institucional hacia el este como llega la avenida número 27 y como se cruza entre cada una con la avenida principal de la facultad la fachada principal y el interior de la facultad los espacios conectores centrales que nosotros diseñamos para este lugar las fachadas laterales se marca como las pieles nuevas que nosotros proyectamos generan un efecto de luces y sombras con la caída del sol los detalles constructivos le dan más realidad a nuestro proyecto en el cual nosotros mostramos las terrazas verdes y por último el trabajo expuesto fue un producto del desarrollo proyectual marcando un hito sin precedentes para nuestra facultad de tecnología y ciencias aplicadas la metodología de trabajo mediante la metáfora despertó experiencias sensitivas a nivel personal desarrollando una nueva mirada hacia nuestro entorno muchas gracias excelente alumno los felicito bellísimo trabajo siguiente grupo por favor buenas tardes a todos nuestro grupo está compuesto esto por roldán facundo pacheco agustín solita jose y codigón exequil quien les habla presentamos nuestro proyecto final de quinto año la eco facultad de tecnología y ciencias aplicadas inserta en la propuesta urbana para valle chico el primer paso para abordar este trabajo fue visitar el emplazamiento para comprender la esencia del lugar el genius loge valle chico es un lugar que goza de mucha identidad paisajística inserto entre un río y una montaña es un lugar de contemplación no solo hacia su entorno pintado de color ocre sino que su ubicación permite un alcance visual hacia el resto del valle de san fernando es ahí donde despiertan los sentimientos e imaginamos un valle chico conectado no solo por visuales y algunas carreteras sino que vemos a san fernando como un gran telar donde las energías las tradiciones y las huellas de nuestro valle forjan la identidad que teje la nueva piel para valle chico donde cada hilada se asienta sobre el barrio representando una sinergia una nueva senda nuevo flujo o nueva experiencia valle chico tejiendo identidad dejándonos orientar por los principios de eco barrio y con un alto énfasis en la relación hombre naturaleza se concibe una estrategia holística que busca forjar un vínculo entre la ciudad y el barrio en constante diálogo con el paisaje valle chico se convertirá en lo que conocemos como una nueva focalidad como parte de un plan de ordenamiento territorial que busca erradicar la centralidad de Catamalco con la creación de un anillo de cierre que contenga la expansión de la mancha urbana se busca revertir el modelo de ciudad dispersa ocupando los intersticios urbanos ajustando la lupa sobre el barrio encontramos una serialización de viviendas como si de una fábrica se tratara sin ninguna búsqueda de identidad o relación con el paisaje para revestir esto presentamos una propuesta bajo tres estrategias de intervención mediante un sistema de espacios abiertos se busca entrelazar las relaciones entre el antropizado y el paisaje dando como resultado una diversidad de escenarios dotados de múltiples actividades que enriquecen el día a día y atraen a vivir el barrio colocando al peatón como prioridad donde la interacción social potencia los nuevos modos de vivir la ciudad se genera una red de vías que mantienen distintas jerarquías y características particulares que entrelazan estos escenarios mencionados encontramos desde avenidas que permiten circulación rápida hasta calles cuya intervención buscó propiciar de un espacio de traslado cómodo para el peatón y la bicicleta bajo grandes arbolados que protejan de los vientos y el asalimiento de los transeúmeros recordando los visuales de montaña se plantea también hacia el sector sur el crecimiento en altura del barrio densificando el sector y potenciando las interacciones sociales ingresamos al barrio por avenida Sargema mediante una pasarela que ilvan a la circulación peatonal para atravesar el río Talongolí justamente este es el río que da nombre al parque Riberas de Longolí el cual cuenta con múltiples intervenciones hacia el norte encontramos con el primer tramo del parque dotado de un espacio contemplativo en la parte más alta del barrio este tramo es la primera interfase entre el barrio y los barrios aledanos por lo tanto cuenta con servicios que atienden a una marca escala como un sector administrativo y de trámites rápidos ubicado en el triángulo de la trama del barrio un sector gastronómico en la vera oeste del parque y un sector cultural en la vera oeste además encontramos el remate del parque lineal de Achay que acompaña las escorrentías que bajan de pie de monte junto con su vegetación y fauna rematando en una terraza mirador hacia el río y la ciudad buscando tejer mediante conexiones visuales las veras del río de esta forma este parque cumple la función de conector biológico el segundo tramo del parque busca adentrarnos y relacionarnos con la naturaleza planteado como un sector de conservación ecológica donde la naturaleza es quien toma mayor preponderancia acompañado de sectores y de identidad cultural rematando el parque el deporte se hace presente refuncionalizando canteras ya existentes y creando nuevos espacios como canchas deportivas pistas parque de calisteña y licicena retomando el segundo tramo del parque encontramos el segundo ingreso al barrio que transforma a la avenida 27 como un eje anfitrión mediante un paseo a la sombra y amigable con el paisaje dándole al peatón un recorrido disfrutable descubriendo diferentes escenarios de reposo gastronómicos lúdicos deportivos e incluso educativos tanto la avenida 27 como la avenida 2 son los principales accesos a la eco facultad de tecnologías y ciencias aplicadas siendo el segundo el más importante la facultad es el mayor nodo del barrio y el que más personas atraerán retomando con la metáfora son múltiples y variados los hilos que estructuran y definen la morfología de lo mismo que toma elementos naturales como culturales retomando una identidad y generando un sentido de apropiación tanto de los alumnos como con el barrio el predio de la facultad noroeste-sureste cuya morfología de hilos atraviesa la escorrentía y remata en la residencia y comedor estudiantil también está relacionado en su caroeste con un parque de tratamiento de bordes que se ve atravesado por otro hilo que busca conectar la facultad con este parque y con el barrio se busca unificar el paisaje y trasladar los pastizales propios del pie de monte a la fachada principal de la facultad se parte de la tipología de claustro que se abre y deforma en la búsqueda de la morfología apropiada para aprovechar asoleamientos y ventilaciones se busca tomar al espacio abierto como eje estructurante y posibilitante de múltiples actividades que acompañen la vida estudiantil los cuales eventualmente pueden ser apropiados por el barrio como el sector deportivo o el patio de exposiciones es así como la facultad genera un agrediente espacial entre el barrio y lo natural de este modo se propone una institución de 11.000 metros cuadrados cubiertos y un índice de compacidad del 75% además tiene gestos hacia el espacio abierto ponderando un eje que conecta el parque y el barrio atravesando la zona más social de la misma con actividades como el auditorio para 300 personas el teatrino al aire libre o el bar en constante relación con un hall de exposición que exhibe la producción de proyectos destacados del alumnado mostrando constantemente el material logrado para atraer cada vez más atención y generando la expectativa del estudiante para ser seleccionado a este espacio que casualmente es el ingreso principal de la facultad además este sector cuenta con espacios de soporte como una mediateca con doble altura y escalones de lectura librería y fotocopiadora trámites rápidos para el alumnado o el centro de estudiantes a medida que ascendemos en este bloque encontramos un sector administrativo con un carácter más privado conformando otra vez una de las tantas gradientes que se busca lograr en el proyecto además este sector culmina en el segundo piso con oficinas para la secretaría académica o el decano y sala de reunión con espectaculares visuales hacia la montaña y el valle de San Fernando desviándonos de este eje social podemos ingresar a espacios más académicos partiendo desde el norte encontramos el primer bloque que contiene las carreras de arquitectura ingeniería informática y software que abrazan y cualifican un patio de exposiciones cuya tipología permite exposiciones y ferias al aire libre cuando el tiempo lo permita también se propone una terraza accesible a través de una rampa cubierta que propone un espacio de desconexión y dispersión mirador aula al aire libre e islas que posibilitan las reuniones entre grandes grupos de alumnos este bloque posee un ingreso propio desde la avenida 27 atraviesa un espacio compartido entre las carreras que propician ambiente de encuentro y estudio dando soporte a los estudiantes que pasan todo el día en la facultad bajo el lema de 24-7 además se puede realizar la expansión de las aulas de taller conformando hiperaulas que permitan abrir las clases o realizar eventos especiales todos los espacios lindantes a las aulas son adaptativos buscando expandir los límites del aprendizaje y la creatividad con una propuesta innovadora y posibilitante para nuevas formas de enseñar continuando por el eje longitudinal del terreno y atravesando el bloque social de la facultad encontramos el tercer bloque debido a que agrupa carreras como ingeniería en minas geología agrimensura etcétera contiene laboratorios y un museo mineralógico en su espacio de estar y uso común orientado hacia el sur se extiende buscando las mejores visuales de esta orientación puesto que hacia ese extremo encontramos mayor cantidad de vegetación en anteriores relevamientos se propuso aprovecharla para caracterizar un patio más destinado al estudio al aire libre rodeado de esta vegetación que funcione de alguna forma como un filtro permitiendo adentrarse entre la naturaleza como refugio continuo a este espacio encontramos el sector lúdico deportivo ubicado también en esta zona con naturaleza frondosa aislante la misma rodea una cancha multibuso y un parque de calistenia buscando espacios de dispersión para los estudiantes y permitir así una mayor apropiación con la facultad la eco facultad entreteje relaciones sociales culturales educativas y deportivas en un estrecho diálogo con el paisaje anfitrión potenciando la vida educativa y académica además se encara este proyecto con acciones de diseño bioclimáticas y sustentables controlando los asediamientos norte con aleros y los oeste con gestos a modo de parasoles para frenar y controlar la incidencia directa del sol sobre las aulas pero aprovechando el asoleamiento de la tarde horario donde se concurren normalmente a las clases además la morfología del edificio responde a generar ventilaciones cruzadas en los ambientes de la misma también se busca recolectar las aguas grises para posterior regado de espacios verdes que necesiten este riego periódico que por decisión de diseño son pocos ya que la elección de la vegetación siempre fue acompañada de un criterio que pondera aquellas autóctonas de escaso mantenimiento luego de un largo proceso cargado de aprendizaje e intercambio de ideas con los distintos docentes de las cátedras se buscaron aunar criterios para lograr una institución y un barrio con acciones de diseño sustentables relacionados con su entorno inmediato y no tan inmediato incluyentes que buscan la apropiación del usuario para potenciar y garantizar su impacto recuperando el valor sensible de vivir la ciudad y vivir nuestra facultad gracias felicitaciones alumnos excelente la exposición excelente trabajo damos lugar al último grupo para luego tener las evoluciones de los arquitectos carlos gonzález y el a la sevilla a la sevilla el resultado la integración de las cátedras diseño del paisaje urbano y taller integrador de diseño 5 donde se plantearon diferentes estrategias proyectuales con el fin de generar una unidad paisajística en torno al proyecto de la facultad de tecnología y ciencias aplicadas las escalas de abordaje definidas son 3 una escala macro donde los proyectos se encuentran en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca como escala meso trabajamos en el sector suroeste de nuestra ciudad donde se encuentra el barrio de Valle Chico en el pie de Monte Vistar de las sierras de Ambato sobre los márgenes occidentales del río Estala a partir del análisis se observan tres cauces activos que atraviesan la zona donde se enclazan las viviendas la mayor problemática ocurre en las temporadas estivales donde la especificación y el escujimiento superficial por la marcada pendiente que se presenta lo agio lo deja expuesto a consecuencias naturales afectando el hábitat de las personas y sus actividades cotidianas Valle Chico por ser un barrio todavía en proceso de consolidación no posee un horizonte productivo ni económico lo cual dificulta su competencia en el ámbito urbano y territorial haciendo de él un barrio sin identidad sin carácter y con dependencia directa al centro urbano de la ciudad y por último en una escala micro donde abordamos el predio de la facultad de tecnología y ciencias aplicadas un espacio de 30.000 metros cuadrados en discusión longitudinal norte-sur que se encuentra atravesado por un arroyo y diferentes paleocaustos que existen desniveles que ascienden hasta las mil metros de altura la ubicación del lote es estratégica en relación a la ciudad en sus proximidades se encuentran equipamientos de carácter cívico donde se destaca la plaza principal y la escuela del barrio el genis loci del lugar el espíritu del lugar para iniciar el proceso proyectual identificamos cuál era el genis loci del lugar en las visitas al vacio apreciamos un territorio antropizado sin embargo la memoria del agua permanece en el lugar configurando el paisaje el clima la vida vegetal y la vida animal este sistema hídrico es la fuente de inspiración y punto de partido de nuestras propuestas configura como ya dije el espíritu del lugar como piel viva y dinámica es por eso que tomamos como metáfora las piedras metálicas en el paisaje que representan el conjunto de equipamientos que se resuelven los problemas urbanos bajo los parámetros de eco bajo y el agua dinámica configura el sistema conectivo de las relaciones sociales como estrategia a meso escala entendiendo el Dennis Lois la propuesta busca reproducir esa piel paisajística que caracteriza el ciudadano se establece una identidad educativa desde lo productivo y desde lo cultural para lograr ese horizonte educativo se plantea un concretamiento académico y se toma el vacío como una experiencia pedagógica a través de una vida de conexión cultural con el sitio arqueológico por los perdidos y la localidad productiva de Nueva Coneta sitio donde se desarrolla la mayor actividad agrícola y ganadera de la ciudad el sistema conectivo considerando la escala de la facultad y la incidencia en el territorio se propone nuevos gestos estructurantes en cuanto al sistema hídrico y espacio verde implementamos una infraestructura urbana de agua construida a escala de paisaje y ciudad tales como reservorio de agua que actúan de contención y reencauce del sistema hídrico previniendo así posibles desastres naturales teniendo en cuenta la seguridad del paisaje y asimilando la estrategia a nivel urbano proponemos como acceso principal al barrio la avenida de los minerales se entiende a este como un ingreso conjunto de espacios y actividades que existen en el paisaje invitando al usuario a descubrir el barrio de manera íntegra y sensible se hace uso de los montículos de piedras acumulados por la extensión de áridos generando dos espacios de motivo el primero hacia el norte tiene la intención de sensibilizar al usuario a través de monolitos para interiorizarse sobre el impacto de actividades antópicas y el daño ambiental el segundo montículo hacia el sur pretende educar y enseñar las maneras posibles de recuperar los espacios impactados a través de un nodo de investigación y divulgación ambiental se proponen oasis del sonido aprovechando las características acústicas del material inerte oasis de vegetación en la flora y fauna emblemática del lugar y os para generar energía eléctrica la otra subunidad de paisajes trabajada fue el sistema fío tal algolí donde pone en valor el borde del tío se proponen cuatro áreas programáticas la primera un sector deportivo la segunda un sector social y recreativo la tercera una barrera de erosión y por último un sector educativo cultural la propuesta se desarrolla a partir de dos en las principales una superior donde se configura el uso de la avenida 12 con un carácter peatonal y otra inferior con un carácter más natural y en relación con el tío el área de desarrollar corresponde el sector marcado en rojo un espacio central de soporte social y secretivo que da respuesta a la densificación de viviendas se conforman planta baja con un tócalo comercial y gastronómico más tres niveles de presidencia dando un total de 115 viviendas se propone que utilizar las aguas grises para el tercero del griego del parque sobre el parque lineal se desarrolla una plataforma gastronómica y de contemplación hacia la cuesta del portesuelo y estará ambientada con la patria cataratá y pérdolas en el nivel inferior se proponen paseos el óxido los cuales confiúnen un límite espacial de seguridad para el peatón con el frío y se consolida un teatrino aprovechando la materia inerte del círculo la siguiente subunidad paisajística trabajada fue el eje cívico tenemos como objetivo invertir la pirámide de movilidad y los usos con mínimas actuaciones frente a los existentes se determina también dos escales de actuación una escala vacial a nivel de platabanas una escala vecinal en las vereras frentizas a cada vivienda se consideró un carril prioritario para el transporte público y servicios de emergencia utilizar el espacio central de platabana como jardín de lluvia recuperar el espacio de la calzada y generar una circulación peatonal para el desplazamiento de los ciudadanos a escala vacial estos tendrán áreas de descanso en los puntos intermedios estaciones de carga para vehículos de lente en cuanto al recurso vegetal se utilizan pipas y acacias en el espacio central de platabana es de esta manera que nos empezamos a aproximar al invenso de nuestra época juntada donde la vegetación empieza a cambiar para integrarse con la imagen paisajística característica del sitio nuestra idea del partido fue que los edificios de la facultad simbolicen la disposición de las piedras en el terreno se analizaron las condiciones del sitio interpretando líneas líricas de deseo mediante operaciones morfológicas se realizaron las primeras prefiguraciones por el fin de texturizar la metáfora y lograr una narrativa implícita donde las piedras se producen los volúmenes estáticos educativos y el agua representa los flujos a través de las actividades en los espacios intermedios generando así un diálogo y dependencia permanente entre los volúmenes la morfología pretende fundirse entre el terreno y conformar un todo homogéneo entre el arroyo que configura el plano próximo de habitabilidad y el plano fondo conformado con las imponentes montañas dando a la idea semilla comprendiendo esta lógica se desarrolló una estrategia arquitectónica cinco piedras aparecen en el sitio su ubicación se corresponde con los estructurantes urbanos los cuales generan desbordes de tipo cívico cultural natural y bachial al tener en cuenta estos aspectos relacionales se plantean premisas de diseño para determinar la imagen institucional de la facultad se dispone el ingreso principal en el semáter del este cívico como objetivo queremos generar en el usuario una curiosidad a partir de este ingreso donde la explanada se exponde a la diferencia de nivel respecto de la calzada asimilando así el ingreso como una bajada al cívico desde lo paisajístico se plantea el uso de especies que caracterizan al mismo aliso de cívico breas chaneares cardones herbáceos y pipas en este primer bloque el programa contempla una sola planta un auditorio para 300 personas oficinas para el soporte administrativo oficina para autoridades y los directivos contando estas últimas con cocinas baños privados y salas de reuniones también se propone una mediateca para 100 personas con una expansión al aire libre por medio de pérgolas con santa fita y nantina además cuenta con un estacionamiento exclusivo para 12 plazas para el personal de esta sección atravesando este primer bloque el usuario podrá ser petrado el eje longitudinal el agua dinámica a partir del flujo del uso académico el cual determina la fluidez las energías y los sueños de los estudiantes en consecuencia de este primer bloque hacia el sector oeste se nuclean en dos plantas las ciencias básicas compartidas entre tecnicaturas e ingenierías para optimizar el espacio construido y facilitar así el alcance académico la licenciatura y el doctorado en teología técnicas de software y seguridad y goce de consulta todas estas aulas contemplando la posibilidad de poder generar hiperaulas hacia la cara de este se entrega al vallo el bloque de las tecnicaturas con el propósito de abrirse al vallo por medio de actividades extracurculares el dictado de talleres exposiciones técnicas ferias itinerantes el uso de laboratorios del salto por parte de empresas privadas las cuales formaron parte de un convenio en donde ambos entes se han beneficiado desde lo económico y desde el objeto de alimentación del conocimiento además de promover experiencias laborales este bloque contempla la sala de representación gráfica y la sala de informática con la posibilidad de abrirse al eje central por medio del espacio flexible que ofrece equipamiento y conectividad de alta velocidad a la misma altura de la cara hoy en relación al pie de monte se ubica las casas de ingeniería y arquitectura este bloque contempla aulas talleres y teóricas de grandes dimensiones para el trabajo de maquetería y presentaciones donde el aula se convierte en un espacio de gran amplitud por abrirse el núcleo central de intercambio estudiantil además hacia el sector oeste se propone el núcleo de experimentación al aire libre esto permitirá al alumnado tener clases prácticas con materias que se giran de maquinaria semi pesada este bloque da lugar también a una biblioteca el centro de estudiantes pesadas que permiten observar el paisaje en relación al teatrino ubicado como cremato en la circulación longitudinal hacia la cara sur este se desarrolló el último bloque que ofrece actividades con carácter de uso común tanto para los usuarios de la facultad como para estudiantes del barco y el público en general cuenta con un auditorio para 100 personas comedor con capacidad de 400 personas salón de múltiples cafeterías cocinas una expansión del comedor al aire libre que se relaciona directamente con el teatrino que es el punto convocante y el semate en el eje longitudinal de composición en este sector se ubica el paseo geológico y de vegetación nativa una arboleda para el estudiante y un siestero se trata de un bloque de una sola nave que evita tener divisiones y se vinculan los diferentes espacios en un todo integrado este bloque recibe los flujos del eje cultural y el desemboque de la calle que nos comunica con la iglesia barriera en cuanto a las estrategias pasivas proponemos cubrir los vientos del sector noreste a través de las barreras naturales de vegetación de primera magnitud en platabamas que plantean tipas pambinas de acacias y alisos de fío la disposición del bloque administrativo al estar perpendicular al sentido del terreno nos protegerá de los vientos en la segunda instancia esta estrategia tiene como fin generar una zona protegida de vientos fuertes en el eje longitudinal lugar donde se disponen las actividades al aire libre la ubicación de los volúmenes de mayor altura estarán ubicados al sector oeste con el fin de proyectar las sombras de verano en este espacio central por otro lado desde la avenida 2 proponemos darle continuidad a la vegetación de pie de monte con el fin de conservar esta circulación de aire fresco que baja por el mismo y así poder disminuir el impacto solar oeste que tienen estos dos grandes volúmenes en dos planos en el sector sur de la propuesta se respetan núcleos de vegetación existente de palos botales o freas aritas tuscas y hervaces en general esta estrategia nos permite estar protegidos de los vientos sondas sondas sur del polvo de suspensión que se pueda generar por la erosión del suelo en ese sector en cuanto al desarrollo tecnológico que se plantea un sistema constructivo donde la estructura primaria es metálica conformado con un sistema de columnas articuladas de tipo cortilla y las roberté y articulados planos que facilitan la ejecución de la morfología requerida y para cubrir luces considerables entre el enteficio y la cubierta se pretende adquirir un olor envolvente entre el muro convencional y una piel independiente ejecutada en seco a través de placas generando la cámara de aire para la conservación de la temperatura en el interior del edificio evitando utilizar sistemas mecánicos de acondicionamiento felicitaciones alumnos excelente excelente trabajo bueno en función del tiempo damos les agradezco muchísimo porque han expuesto en el tiempo preestablecido muy muy profesionales los alumnos y damos lugar al espacio de devoluciones por parte de los arquitectos carlos gonzález y eric aria sevillano adelante eric hola empecé yo la vez pasada empiezas tú esta vez no se desconectó eric parece que se desconectó bueno entonces empiezo yo bien lo primero yo creo que que Jaime y los profesores ya lo sabían son trabajos todos de un nivel ¿me escucha bien? ahí está eric ya estás por acá no te estaba diciendo que si querías empiezas tú esta porque la vez pasada empecé yo entonces si quieres empieza tú no le está funcionando la conexión a eric bueno bueno entonces sigo yo estaba diciendo que creo que Jaime lo dijo al comienzo son trabajos todos de un nivel muy parejo lógicamente con diferencias con altos y bajos en algunos temas pues la primera observación es que son muy parejos en su nivel los trabajos con diferencias lógicamente pero muy parejos creo que han tenido una metodología para abordar el proyecto el tema del ecobarrio y de la universidad muy ordenada en la metodología eso se lee en el en el discurso y creo que abordaron muy bien el desarrollo de los proyectos son propuestas extremadamente sensibles muy 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 amarradas al lugar y a sus características cierto eso hay que resaltarlo porque usualmente en las facultades de arquitectura pasa lo contrario los trabajos más sensibles son los de los niveles bajos y los de los niveles altos ya por el desarrollo de la carrera y porque uno cree que se las sabe todas en ese momento pierde cierto grado de sensibilidad entonces creo que es un tema a rescatar y que hay que resaltar porque como les digo en la facultad nuestra pasa pasa al contrario muy integral el desarrollo como lo veíamos en los trabajos de la mañana muy desarrollo muy integral el desarrollo de los proyectos en las distintas escalas eso se ve cuando van pasando las presentaciones y también un nivel discursivo y argumentativo muy claro en todos los proyectos estaban muy preparadas las exposiciones y era fácil fácil entenderla cierto creo que el objetivo general de hacer ese cobarrio y de plantear estrategias sustentables en el edificio y en la propuesta urbana y paisajística lo logran lo logran lo logran de sobra Eric no se ha podido conectar estoy ahí solo tengo problemas escuchamos estaba haciendo unas observaciones generales mejor apago la cámara porque tenía problemas sí este un poco toda la lógica del sistema de ayer y de hoy se notó se notó mucho este me gustó esta idea de conectar el río articular el barrio a nivel de sistema fue bastante interesante por ahí voy a soslayar esto que se mantuvo en la mañana a veces ver el resto de los que no pudieron estar aquí presentes de los proyectos porque se nota que es un discurso y un debate constante yo tenía una observación general al inicio en los dos primeros trabajos sobre el trabajo del río y de la cuenca como que se trabajaba un poco un lado y se dejaba el otro sin embargo en los dos últimos y principalmente en el tercero se notó se notó mucho este lado de trabajar las dos lados de la cuenca de construir un sistema de actividades en torno al río no solo de mirar el río y los dos últimos incluso como que me iban llevando desde el río hasta el proyecto y ahí se notaba que es un discurso constante de ayer y la verdad que fue bueno creo que ya también Carlos debe haber dicho todas las cosas generales pero solo aportar a nivel de grupo que se nota esta condición sistémica del trabajo del proyecto empezamos hablando entonces del del primer trabajo si dale bueno un trabajo pues esto se liga a los comentarios generales un trabajo muy ordenado las unidades del paisaje pues estaban claramente reconocidas y claramente desarrolladas al interior del proyecto al igual que las unidades programáticas que planteaban esos trabajos cuando hace uno trazados orgánicos o salidos de alguna metáfora o de algún referente natural tienen el peligro de no resolverse bien geométricamente cierto sobre todo en esos proyectos urbanos donde los recorridos son largos creo que logran una buena resolución geométrica a partir de la metáfora llevarla llevarla el proyecto en las escalas donde definen que la curva es uno de sus patrones geometrizar eso no es fácil pero creo que hicieron un muy buen ejercicio y les destaco eso la sensibilidad lógicamente estuvo bien aplicada al proyecto dijeron una cosa muy bonita que era la idea de atrapar el paisaje en las estancias que estaban proyectando es un buen trabajo me gustó mucho también que lograron llegar al detalle no tanto constructivo sino aproximarse a la espacialidad de la universidad diseñando esos entornos de aprendizaje me parece que lo hicieron muy bien no tengo como una observación negativa es un trabajo muy parejo en su desarrollo ¿quiere decir algo? ¿se me escucha por favor? sí señor ya tengo problemas con la red van a disculpar yo yo sentía que era un trabajo que esta idea que dice FOLCH ¿no? del interiorismo de exteriores y el exteriorismo de interiores ¿no? sentía que se movía en esos límites me gustó esta relación del anfiteatro con los espacios o el edificio que flota la verdad que igual que Carlos tengo muy poco que aportar solo en esta idea de me hubiese gustado ver también cómo son estos espacios de aprendizaje que dos grupos lo trataron más adelante ¿no? no solo de los espacios colectivos de reunión sino cómo es cómo es la lógica de las aulas la lógica del sistema del aprendizaje en articulación del proyecto ¿no? seguro que estaba ahí pero pero me quedó un poco esa sensación de querer vaso del proyecto y probablemente para complementarte Erick había había un poco más de un poco menos de desarrollo constructivo en este trabajo que en los otros bueno sí 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 el el grupo el grupo número dos creo que es un buen proyecto tenían una imagen interior muy bonita ¿cierto? yo creo que con esos vacíos los puentes que pasaban ¿cierto? la relación de ese primer piso con con el lugar me recordaba un poco la charla que les acababa de dar sobre esa arquitectura relacionar que empieza a conectar los unos a los otros y fomentar esas relaciones humanas al interior del proyecto creo que en esa resolución del edificio lo tenían lo tenían muy bien estaba muy bien planteada las las escalas ¿cierto? una cosa es identificar las escalas y las posibles intervenciones en todas las escalas pero me parecía que aparte de eso definían unos objetivos muy claros en cada una de ellas se reconocía la escala y se se formulaban las estrategias que había aplicar en función de cada una de ellas eso me me pareció muy muy bien las unidades del paisaje creo que también estaban bien identificadas y hacían una resolución muy bonita de llevar esas primeras ideas hasta la última escala que es la resolución del detalle general del espacio público cómo se conforma el suelo en dónde vive la vegetación qué especies van en cada una creo que estaba muy bien y hacían pues porque lo mostraron fue una de sus ideas un reconocimiento de la topografía existente y en lugar de modificar la topografía adaptaron su intervención a la topografía que tenía en lugar eso es un tema importante los arquitectos son muy muy dados yo encuentro la topografía y la adecuado para hacer el edificio como yo quiera el ejercicio más complejo es adecuar la intervención a las condiciones topográficas creo que lo hicieron muy bien sí queda poco que aportar se me escucha ¿verdad? sí señor ya gracias en este me gustó en adelante sonó y resonó más el barrio me gustó mucho yo al igual que tú disculpas de Jaime no soy muy fan de la metáfora y la analogía pero la manera en cómo me lo explicaron pues tengo que ir estás con el micrófono apagado Jaime mejor es que no se lo perdono ¿se me escucha bien? no ya no ya no te escucho más yo ya no te escucho más me gustó me gustó y y y en verdad encajó muy bien eh me gustó este edificio que se fractura y se permea en las calles y en las costuras del barrio eh fue muy bueno esa esa alameda que permea esos dos conjuntos de edificios quizás me hubiese gustado algunas actividades o sea si yo soy del barrio y permeo a través del edificio eh algunas actividades a nivel de piso libres del barrio ¿no? o sea algo que pueda ser que se ve en el subsiguiente proyecto quizás y ahí quizás se me entienda ¿no? se entiende la de vivir la vegetación y todo eso eh pero como que permeaba y y en algún solo en dos puntos encontraba algo y luego no lo sentía ¿no? como como observación a la distancia quizás pero me gustó esa permeabilidad del edificio esa lógica está está muy bueno con las disculpas de Jaime que tengo que ir a Medellín a hacer la clase total no no venga no no puede venir ya yo creo que que lo que dice Erick es importante ¿cierto? finalmente maneras de abordar el proyecto maneras de de analizar el lugar metodologías de de clasificación de estrategias y de y de valores morfológicos habrá muchas ¿cierto? yo creo que lo importante es que definieron una y la y la hicieron bien ¿cierto? tomaron como era sin quedarse en el el peligro de la metáfora creo yo que es quedarse uno en la trampa de la forma ¿cierto? hacer que esto se parezca a pero creo que no lo vi en ningún proyecto yo creo que todos lograron en su medida trascender trascender la forma pues y y la metáfora y lograr llevar esas ideas al proyecto creo que todos lo hicieron muy bien yo también me asusté un poquito me asusté un poquito Erick cuando dijeron lo de la metáfora pero Jaime lo aclaró lo hicimos Jaime lo dijo antes también Jaime dijo que esta idea discursiva poética cuando comenzó con la técnica comenzó a amarrarse y volvió la lógica sistémica y holística y comenzó a estructurarse entonces ahí este me corto el cuello porque Jaime lo explicó y entonces es interesante cómo este punto de partida en todos los trabajos se nota el discurso narrativo que los ayuda a no perder el objetivo y que orienta su toma de decisiones ¿no? y entonces ahí vuelvo a la metáfora y ojalá algún día me dejes ir Jaime pero viene incluso la participación de Silvia las estructuras y todos los sistemas que hacen que el elemento esencial de la poesía perviva en la lógica de proyecto ¿no? vuelvo a quererte Erick tranquilo Bueno con el tercer trabajo el trabajo que nombraban tejiendo la identidad que presentó Facundo tiene un poco de todo es un desarrollo muy integral en todas las escalas ¿cierto? me pareció muy bonito el ingreso al barrio como lo plantean cómo salvan la diferencia topográfica y cómo integran todas esas ideas que tienen a las distintas unidades paisajísticas que tienen muy claro en las relaciones contextuales que plantea ¿cierto? a nivel urbano con el barrio la propuesta y del mismo edificio hacia el barrio creo que lo hacen lo hacen muy bien y me pareció muy interesante el planteamiento que tenían del edificio ¿cierto? mostraron unos esquemas de cómo la forma del edificio se va definiendo cómo afecta un poco las alturas cómo generan ese patio interior me pareció que estaba muy bien simplemente creo que había que pulir un poquitico tal vez en una de las plantas que mostraron una parte de la relación entre las piezas pero eso es un detalle menor que que es de carpintería porque no le quitan nada al proyecto el programa también estaba muy lógicamente distribuido explicaron el edificio desde su lógica funcional cómo se recorre cómo se entra porque hay un uso en el primer piso porque hay unos usos en los pisos superiores para aprovechar las vistas creo que lo hicieron muy bien y para recalcar eso que decía yo de las escalas y de cómo esas ideas van bajando van bajando hasta el edificio hasta el espacio público creo que plantearon un patio interior muy bonito se veía en la imagen donde se veían las ideas que ustedes mismos planteaban así que muy bien muy bien a mí me gustó mucho este proyecto es donde justamente vi ese trabajo de cuenga y de articulación que también se ve en el otro en el último que nos va llevando al proyecto se me escucha ¿no? sí perfecto ya y también se notó del discurso esencial pero la articulación con el barrio se notó a través de espacios que tenían una demanda y un ejercicio a veces no lo notamos pero poner la cancha hacia adelante es como un punto la cancha la loza deportiva disculpen el término es como un punto de interacción hasta el niño juega el profesor el alumno el estudiante y es un modo de conectar desde el deporte desde actividades no necesariamente lo académico pero también en el trabajo se vio espacios académicos lógicas espaciales de los procesos de aprendizaje creo que también es el proyecto que se me se me logró más explicando y está bueno ¿no? en verdad si no no tengo mucho me gusta el proyecto mucho los felicito el cuarto trabajo pasando ya el cuarto trabajo el cuarto trabajo es un trabajo interesante ¿cierto? la idea que proponen de esa relación del sistema hídrico con las con las piedras creo que les les da material para lograr plantear la escala grande e irla bajando irla bajando hasta el edificio la idea que tienen de facultad como hídrico y de reconocerlas como unas rocas puestas en el paisaje me recordó mucho la fallida biblioteca España que tenemos aquí en Medellín que hizo Giancarlo Mazanti creo que lo logran también es es un detalle menor pero pero se los quería decir logran el objetivo que se proponen la materialidad es la adecuada para pues para hablar de la piedra cierto la forma en planta también pero creo que hubieran podido pensar un poquitico más en la en la forma exterior del edificio siguiendo con la metáfora de la piedra cierto un poco hace aquí la biblioteca que planta tiene la forma de la roca pero cuando empieza el alzado empieza a quebrar y a a inclinar alguno de sus lados para asemejarse más a lo pues a lo que ustedes mismos mismos están están declarando creo que en ese trabajo había una especulación muy bonita en la sección pero pasaron muy rápido con las secciones el trabajo en la sección en el proyecto es muy importante pero por lo que alcancé a ver en la diapositiva que la pasaron rápido después llegaron a un nivel pasaron a un detalle en una escala mayor en sección creo que había un trabajo muy bonito en la sección que vale la pena resaltar y que hubiera sido bueno que lo hubiéramos visto más en profundidad si quedo aportar muy poco ahí me gustó la delicadeza de la gráfica de la presentación que se notaba en el trabajo del espacio y solo me recuerdo algo cuando esto de pasar muy rápido las secciones y eso que era un poco lo de en general de los cuatro trabajos estaría también de pensar en las actividades pedagógicas no programadas bajo techo en general como programa como aporte ¿qué pasa cuando no tengo aula pero quiero trabajar y quiero hacer cosas y entonces ahí cuando pasó tan rápido las secciones me recordó un poco que de pronto están ahí pero que no se están explicando también como ya dije los procesos pedagógicos posibles nada más porque también me gustó bastante el trabajo hay un ejercicio bonito que lo pueden tener en cuenta para para un cuatrimestre distinto y es cuando el proyecto está tan pues ya digamos que está la idea hice el planteamiento en todas las escalas aquí en el en el semestre de proyectos de proyectos que tenemos similares a este que es el semestre 7 hacemos un ejercicio donde los muchachos plantean dos secciones una muy urbana y una escala muy grande para ver cómo es la relación del edificio con ese primer piso y luego una sección más pequeña ya del edificio con un con un entorno de espacio público más acotado para ver cómo esas ideas van bajando van bajando y se ven en la sección urbana y en la sección del edificio creo que el último proyecto y creo que el otro de los anteriores lo había podido hacer pero eso es un ejercicio bonito para entender la relación del edificio y ese primer piso con el lugar y cómo aporta también actividad y vitalidad a ese espacio público yo les quiero decir que me siento muy 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 feliz no tengo palabras estoy infinitamente feliz mil gracias por los aportes carlos muy muy interesantes mil gracias no felicitaciones a los profesores y a los estudiantes también porque es es un buen logro o sea lograr lograr trabajos parejos y que todos tengan el mismo nivel la misma motivación el mismo nivel de desarrollo es es complejo pues cierto eso eso es muy difícil y en estos cuatro trabajos se veía se veía el nivel muy muy parejo si yo también agradecer agradecer las opiniones marcando fundamentalmente esta esta dedicación que han tenido los alumnos por 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 poner toda la producción ¿no? y especialmente en mi caso valoro positivamente el tema de de haber trabajado las unidades de paisaje que ustedes carlos y eric reconozcan esa unidad de paisaje y reconozcan y vean en las presentaciones las propuestas que de cada una de esas surge porque cada una de estas unidades las hemos ido trabajando en función del barrio y en función de los los las espacialidades y las el programa de actividades de cada una de ellas todas teniendo en cuenta las características del barrio la mirada que ellos tienen que cada uno de estos grupos tienen sobre la ciudad y sobre el barrio y teniendo en cuenta que esa actividad de facultad se va a diseminar por todo el barrio y va a contagiar cada uno de estos espacios con esa actividad no solo educativa formativa sino que tiene que ver con con la presencia de los jóvenes dándole una nueva caracterización en la ciudad cada una de estas unidades se fueron trabajando en función del barrio y en función de esta de esta relación con los nuevos habitantes del barrio que son los estudiantes entonces muy muy en ese sentido en primer lugar muy agradecido y en segundo lugar muy satisfecho de que este trabajo de unidades haya permitido trabajar el barrio integralmente y esté clara se reconozca en estos trabajos la actuación en cada uno de ellos María Gabriela unas palabras que te mereces todo te mereces todo absolutamente todo es que me dejaron sin palabras a mí directamente los alumnos ya no les quiero agradecer la verdad primero trabajar con Jaime y Walter todo este 2020-22 ha sido un placer porque ha sido muy fácil articular con ustedes a pesar que estamos lejos muy muy fácil y también a los alumnos que por un lado le digo que el aporte de quienes nos han dado las maravillosas charlas hoy y ayer los tengan en cuenta para las presentaciones de martes y miércoles porque creo que pueden mejorarlas más todavía las presentaciones incluso incluso los grupos que nos están escuchando son muy interesantes les puedo asegurar que hemos trabajado hasta el cansancio el tema de que el espacio en la educación es el tercer profesor es el profesor que está ahí y que nos tiene que educar el espacio yo creo que por falta de tiempo hay muchas cosas que los alumnos no han podido mostrar porque tenían que no se pero tenían muchísimo material y seguramente han tenido que seleccionar y por último agradecerles también de que la mayoría por supuesto todos han tenido en cuenta estrategias bioclimáticas de diseño han estudiado muchísimo el contexto el entorno el clima la sobre todo y eso se ve reflejado en los cortes y en las decisiones de diseño que han tomado más allá que muchas veces se han priorizado el eje la autitudinal del proyecto creando fachadas largas este o este pero han buscado la manera de trabajarlas y protegerlas y bueno eso es un gran aporte porque yo les decía a todos los alumnos por favor reflexionen cuál es el aporte sostenible de su proyecto no se olviden que están haciendo una eco facultad y no es cualquier facultad es diferente no es igual a todo además por sabemos los costos constructivos hoy en día el espacio tiene que ser confortable por sí mismo primero y después hay que recurrir a otros elementos de climatización artificial que es bastante costoso así que bueno esas fueron las reflexiones y las largas largas horas de taller de trabajo con todos han dado sus frutos y bueno estoy sin palabras yo les puedo asegurar que me dejaron sin palabras yo no tengo más nada que decirles hay otro tema hay otro tema hay otro tema que es importante resaltar en este trabajo del grupo y en el anterior es que trabajar en grupo no es fácil la labor del arquitecto no es no es solitario cierto siempre es en equipos casi siempre multidisciplinario cierto el arquitecto es un actor de muchos en el proyecto pero también resalto que se ve que trabajaron bien en equipo todos 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 los estudiantes saben saben escuchar para trabajar en equipo hay que aportar pero también hay que saber ceder entonces creo que eso es una cosa importante también para destacar bueno mil gracias Eric y Carlos por los inmensos aportes que han realizado a este espacio mil gracias a Jaime a Walter y a sus respectivos profesores porque realmente los resultados han sido magníficos han hecho un trabajo muy arduo muy tenso y por un primer cuantimente bastante bastante duro creo que comenzaron a poder relajarse en el segundo cuantimente pero han trabajado de una manera increíble Ricardo quisiera ya cerrando yo solamente porque me parece que todo ya se dijo me parece que todos hablaron de la de la estructura y la técnica en el proyecto y que también fue un trabajo arduo para nosotros estos 10 sábados porque la verdad que el taller integrador 5 fue fue el que más asistencia tuvo yo creo que es como mi primer amor hablar de mi primer amor porque yo creo que estoy aquí en catamarca gracias al nivel al nivel 5 ellos son los que de alguna manera tenían más necesidades quiero felicitar al equipo docente igual que como felicité a los otros porque también me siento muy satisfecho de los logros yo hablaba en el día de ayer de los miedos con los que se enfrentaban los chicos del nivel 3 aunque ustedes no lo crean los chicos de nivel 5 tenían muchos más miedos que el nivel 3 porque la escala los abrumó al principio como que no sabían cómo manejarlo y de a poco entendieron las lógicas de producción incorporar sistemas de producción que piensen en una modulación sin entender que el módulo iba en contra de la propuesta de esta metáfora porque así como plantearon trabajaban en grupos y las metáforas eran las mismas y los resultados eran totalmente diferentes y cómo ellos entendieron la importancia de la rigurosidad técnica a la hora de plantear estos espacios pensar en el módulo sin que el módulo sea la cuadrícula esto de entender que la modulación es trabajar ordenadamente cómo la estructura empezaba a ordenar estos espacios cómo empezó a aparecer las envolventes tanto horizontales como verticales y cómo esas envolventes también requerían una estructura y la verdad todas las propuestas son muy diferentes trabajaron todos muy bien todos incorporaron estas lógicas de producción a su proyecto y fue como un avance muy grande con respecto a los niveles anteriores y entonces no quería dejar de felicitarlos por este logro a los chicos y por supuesto a todo el equipo docente que hicieron un trabajo excelente con los chicos y sobre todo esto de dejarlos proponer de que busquen de que puedan proponer sistemas constructivos diferentes aquí vimos estructuras metálicas pero plantearon tapiales plantearon estructuras prefabricadas de hormigón armado plantearon o sea realmente buscaron sistemas de producción que tengan en cuenta la etapabilidad que requería un proyecto de tantos metros cuadrados bueno yo solo felicitarlos todas palabras buenas para no quería dejar de saludarlos también silvina infinitamente agradecidos contigo silvina infinitamente agradecidos mil y mil gracias no a ustedes a ustedes realmente y marila adelante para cerrarme gracias silvina y no quería dejar de nombrar a epistemología 2 también hemos trabajado con ellos en este último mes articulando un trabajo de ensayo de pensamiento que tienen que entregar la semana que viene de 5 hojas a 10 porque me parece que el arquitecto no solo tiene que saber diseñar crear estructurar también hay que saber defender y escribir expresarse ¿no? así que creo que eso va a ser algo nuevo vamos a poder aportar quizás armar algo más con este último nivel 5 creo que eso y perdón y me falta estructuras 3 estructuras 4 y silvina porque en realidad los proyectos han pasado por todos los profesores de estructura iban a consultar a todos lados para estar seguros que lo que estaban haciendo era correcto y era construible porque les dije hagan proyectos reales que se puedan plantear en la realidad de mañana así que bueno gracias también hay que mencionarlos y seguramente con los textos con Ricardo van a ser fenomenales seguramente van a salir fantásticos ojalá podamos hacer un pequeño paperback para publicar Florentino después unas memorias unas memorias unas memorias sí no esto ha sido todo un aprendizaje fantástico yo creo que se ha habido una gran sinergia entre los profesores los alumnos este trabajo de intercátedras a internivel y bueno se fueron sumando sumando aportes que es lo que se necesita para el aprendizaje continuo y compartido nadie crece solo es imposible sino es con el aporte de todos y de los alumnos se aprende se aprende mucho eso lo aprendí toda mi lo he tenido en cuenta toda mi mi carrera docente el alumno enseña uno le da las herramientas y en las revoluciones los alumnos nos dan excelente excelente cuando los profesores no aprendemos no somos profesores exactamente sí hola Ernesto ahí está Ernesto hola buenas tardes estamos acá todo el grupo pusimos cámara un ratito para que nos vea la cara de cansados que tenemos para agradecerle las revoluciones así que muy contento de haber podido participar y bueno y un honor haber podido sobre todo presentar en esta jornada nuestro proyecto así que muchas gracias cierto que valió la pena cierto que valió la pena Ernesto niña creo que sí vale la pena vale la pena totalmente maravilloso muchas gracias a ustedes a ustedes a ustedes nos veremos el martes sí lo que se pone de vuelta después no sí un gran abrazo un gran abrazo fantástica tarde todo a tiempo todo muy organizado todo en orden excelente excelente jornada la de hacer de hoy realmente ha estado muy bien profesores conferencistas alumnos bueno estamos llegando al final de este espacio no sé si quieren seguir conversando un poco más esperando al arquitecto Segna que se tiene que conectar a las 19.30 horas entiendo que son grabaciones independientes de a las 19.30 horas